¡Hola amigos de Otaku Press! Hoy les tengo un vídeo un poco diferente porque varios de ustedes me preguntaron por Instagram de dónde saco y qué tengo específicamente de Sakura en cuanto a ropa. Y es que, si es que no lo sabían, hay prendas de vestir 100% oficiales de CarCaptor Sakura. Así que hoy les quiero presentar, no toda, pero la mayoría de la ropa que tengo de CarCaptor Sakura. De hecho, hay algunas prendas que ya están un poquito viejitas y no se las muestro más que todo por vergüenza, pero aún así me he tratado de esforzar y he tratado de planchar, algo que nunca hago. Así que, ¡empecemos! En realidad, si hablamos de prendas, podríamos incluso incluir las mantitas. Tengo un par de estas que son 100% oficiales y de hecho, una de ellas es un regalo de Kodansha que, para los que no vieron el vídeo, les tengo por aquí arribita el enlace. En cuanto a polos o lo que serían camisetas para algunos de ustedes, tengo este polo rojo. Es de mangas cortas y tiene el diseño de la llave de los sueños de Sakura, es decir, de las cartas Clear. Y es una edición de SPAO de Corea, pero que está completamente licenciada por Clamp y Kodansha de Japón. El rojo es uno de los colores que me gusta más, así que por eso es que lo pedí en ese tono. Luego tenemos este polo blanco y yo le tengo un terror al blanco porque se me para ensuciando, pero felizmente este no ha tenido esas consecuencias. Y esta es la edición de colaboración de Little Twin Stars con Car Captor Sakura. Una edición japonesa, es decir, este polo sí es japonés. Y es otro de los regalos que Kodansha me hizo cuando estuve en Tokio, por eso es que le tengo mucho, mucho cariño. Y creo que lo he usado solo una vez, así que ya va a venir una próxima para que quizás lo puedan apreciar con más detalle en mi cuenta de Instagram. Para los que no me siguen y quieren ver un poco más de mi colección, recuerden que pueden encontrarme como Sofía P. Y aquí les dejo el enlace. Esta de aquí es una polera, un hoodie como le llamo yo, y es una edición de Car Captor Sakura vinculado a las flores de cerezo. Y de hecho ya están floreciendo muchas de estas, pero aquí en el Perú estamos en otoño y todavía no hace tanto frío, así que estoy esperando que llegue el invierno para que pueda disfrutar de esta polera que es súper, súper calientita y en color rosado también. Vamos de nuevo con ropa coreana y esta es la edición Cherry de Spao de Corea, que como ven tiene un detallito en la manga. Los polos manga larga son de mis favoritos, incluso más que los polos manga corta. Pero en este caso en específico es mucho más hermoso por el detalle, no solamente del lado principal, sino también por el lado de la espalda. Y es que aquí tenemos el logo de las cartas Clear. Pueden ver este majestuoso diseño de Clamp en su espalda. Y bueno, yo tengo el cabello muy largo y a veces me da cólera porque no pueden ver ese diseño tan bonito. Pero cuando me pongo este polo trato de tener el cabello recogido para así sacar un poco de envidia a los que están por allí. Me olvidaba mencionar que hasta ahora estos polos son todos talla M, incluso este de aquí también que es de color rosa, también de Spao, de la edición Cherry y aquí tenemos el loguito del báculo de Sakura, de las cartas Sakura, que es mi favorito incluso por ahora sobre las cartas Clear, aunque quién sabe si cambio de opinión después. Y de hecho este es uno de mis favoritos porque tiene el color rosa y las rayitas negras y la verdad es que combina para mí muy muy bien. Y ahora pasemos con algo más reciente. Este es un polo color lila de la talla S en la marca Chocolate de Hong Kong. Esta es la misma marca del joyerito que les mostré la otra vez, si es que no lo han visto recuerden que el video se encuentra en la transmisión en vivo pasada y también en el Facebook de Otaku Press. En este caso es S, pero nuevamente yo creo que esta S es como un S un poco más grande, casi un M diría yo. Y bueno aquí tenemos a Tomoyo, la mejor amiga Forever and Ever de Sakura. Luego tenemos una chompa, chamarra, chaqueta, como prefieran llamarla. Esta de aquí es bien larga, de verdad es como si te llegara debajo de la cintura, un poco en las caderas más o menos. Y esta también es una edición reciente. Este modelo me gustó muchísimo porque tiene a Kero y a Spi y además hay muchos detalles incluso en los botones para que puedas abrochar la chamarra, la chaqueta. Y en la parte de atrás es todo hermoso porque dice Carcaptor Sakura, hay tres estrellitas y una pequeña corona. Y además es suavecito, bastante suavecito. La lana no es muy pesada, pero se ve muy abrigadora. Todavía no la he podido estrenar porque tenemos demasiado sol aún y de verdad es que extraño tanto el invierno. Pero ya saben que estoy muy a la expectativa para probármela. Por ahora les dejo esta fotito que ya saben la encuentran en mi Instagram como casi todos los unboxings. Después tenemos esta otra chompita que también es de Spao, ya saben de Corea. Creo que tengo la mayoría de productos de esta misma marca, pero por el momento les puedo decir que esta es una de mis chompas favoritas porque es suave, delgada, no pesa. Y además tiene este detalle que se asemeja tanto al uniforme de Sakura, ¿se acuerdan? Y es por eso que me convenció del todo comprármela. Justo antes de terminar de grabar me acordé de que tenía otro polo que ni siquiera lo he estrenado. Este de aquí está medio arrugadito por eso. Pero es otra vez una edición de Chocolate de Hong Kong. Y este polo también es nuevamente en lila. Y tiene únicamente el diseño del sello de las Clear Card. Y bueno, dice Carcaptor Sakura. Es bien bonito porque el color me gusta y además el logo es como bastante sobrio, bastante natural. Y como está en el pecho también se puede lucir mucho mejor y mi cabello no lo va a interrumpir. Es talla S también. En realidad por lo que he podido ver hasta ahora las tallas son como unisex. Es decir, no es la S de la mujer ni la M de la mujer. Sino creo que está entre la S del hombre y de la mujer. Porque si no, de verdad no me entraría porque yo no soy S definitivamente. Entonces yo he comprado la mayoría en M. Y bueno, me he arriesgado mucho a comprar una S porque ya no había M. Pero igual me entró. Así que por eso sí estoy súper feliz. Y bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado de parte de mi colección. Ya saben que me pueden seguir en el Instagram para unas fotitos medio poseras. Pero también puedo responder sus dudas específicas sobre mis compras. Y alguna otra recomendación que necesiten, pues por aquí en YouTube también las puedo atender. Muchísimas gracias nuevamente por seguir Otaku Press. Recuerden que tenemos esta semana un sorteo vigente en el Facebook. Y también otro en mi Instagram por si quieren saber. Y por esta vez es únicamente para los usuarios de Perú. Lo siento, pero ya saben que próximamente les tendré algunas novedades. Si les gustó este video, dejen su manita arriba, un comentario. Y no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press. Y activar la campanita.